Trigo verde, trigo verde, dónde está la que yo amaba Trigo verde, trigo verde, yo tanto que la esperaba La primavera se adelantaba cuando en tus brazos me despertaba Todo el mundo nos decía que contáramos la historia Del amor que nos unía desde un tiempo sin memoria Sin comprender que de mí te alejaría Que a tu pueblo llegarías para nunca más volver Pero quizá por la dicha que nos dimos, por lo mucho que vivimos Algún día volverá Trigo verde, trigo verde, dónde está la que yo amaba Trigo verde, trigo verde, yo tanto que la esperaba La primavera se adelantaba Cuando en mis brazos se despertaba Trigo verde, trigo verde, dónde está la que yo amaba Trigo verde, trigo verde, yo tanto que la esperaba La primavera se adelantaba Cuando en mis brazos me despertaba Una tarde que veía nuestro trigo madurar La primavera se adelantaba La vi llegar y me dijo arrepentida Ya no olvidemos el pasado, ya no habrá más partida Y la besé, no sabía lo que decía Más odiar de que servía, por amor la perdoné La primavera se adelantaba Cuando en mis brazos se despertaba La primavera se adelantaba La primavera se adelantaba Cuando en mis brazos se despertaba La primavera se despertaba Y ahí se va, y ahí quedó Si señor Gracias 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 Gracias.